Entonces ahora, ayer, imagínense lo que es tomar el tren en la antigua estación de Salina Cruz, pasar por Istepec, pasar por Matías Romero, pasar por Medias Aguas, llegar a Coatzacoalcos. La gente estaba muy contenta, salían de todos los pueblos, todos los pueblos, a saludar, con banderas, había euforia, la gente muy contenta. Entonces, ya vamos avanzando. Este tren va a empezar a dar servicio en diciembre. Ya va a tener horario de salida de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Así, al mismo tiempo va a salir otro de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Pueden ser una o dos corridas diarias cuando se termine para marzo. El de Palenque a Coatzacoalcos, lo mismo. Y cuando terminemos, que es la línea más extensa, más larga del Istmo, que es de Istepec hasta la frontera con Guatemala, son 450 kilómetros, y ahí estamos ya trabajando. Esa, pensamos terminarla en julio del año próximo. Pero aquí hay algo muy importante. Bueno, de Palenque ya inicia el Tren Maya, que es toda la península. Son cinco estados y son 1.554 kilómetros. El Tren Maya en diciembre empieza a operar. Les decía yo que en diciembre el del Istmo, en marzo el de Palenque a Coatzacoalcos, y en julio vamos a tener ya terminado el de Ciudad Hidalgo, límites con Guatemala, a Istepec. Ese es el plan. Lo que queremos es no solo dejar las obras terminadas, sino operando. Bueno, el caso del tren, el insurgente, ya se inauguraron cuatro estaciones, el día 15. y aquí se ha informado que en diciembre se concluye la obra civil y en marzo la obra electromecánica y estaremos iniciando ya las pruebas para marzo, el año próximo. Pero lo que queremos es comenzar a operar para ir creando el hábito que la gente ya sepa que hay una corrida de Salina Cruz a Coatzacoalcos a las 7 de la mañana. que ya sepa cuáles son las corridas de Palenque a Cancún y dejar funcionando todo el sistema para que no queden las obras terminadas, pero sin funcionamiento. Por ejemplo, sin trenes. Todas estas obras significan trenes. Ya en el caso del tren, el insurgente, están todos los trenes. Por cierto, modernos de primera. Y se tienen también los trenes, porque aquí no hemos hablado, de el aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, que va a permitir llegar en 45 minutos del aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista, hasta el centro de la ciudad. Y son trenes también nuevos. Y ya los tenemos. Y ya estamos trabajando en la construcción de la vía. Ya no tenemos ningún problema de derecho de vía. Está resuelto todo. Y estamos trabajando, pues, lo que aquí se ha comentado. Bueno, 24 horas diarias y 7 días a la semana. Entonces, ya están los trenes. En el caso del Tren Maya, todos los trenes de pasajeros. Incluso ya está por licitarse la compra de los trenes de carga para el Tren Maya. Así es, ¿verdad, General? Sí, señor. Pero los trenes de pasajeros, todos ya. Contratados con Alstom, que está haciendo todos los trenes en Ciudad Sahagún, en Hidalgo. Y en el caso del Istmo, lo mismo. Se están adquiriendo trenes reconstruidos para iniciar en Estados Unidos y en Inglaterra que van a tener los trenes. Ayer nos trasladamos a un tren de esos y muy cómodo. De primera. Entonces, mientras se hace la compra de los trenes nuevos porque lleva algún tiempo, ¿no? Pero vamos a estar todos ya funcionando. Muy bien, presidente. Mucha información se regresa en fin de...